respecto al caso de david ortiz en el día de ayer estaba escuchando el programa no pude participar pero muy activa de los comentarios con respecto a lo que está pasando y hay que tener en cuenta algo que mucha gente no sabe y que ocurre detrás de los vestidores es que la persona que manejaba la figura pública de david ortiz falleció lamentablemente entonces ahora se ve lo indispensable porque en un tema personal yo entiendo que david no le aporta en nada lo que está aconteciendo con respecto al supuesto numerólogo que ha encontrado polémica y que realmente eso no le aporta nada en un momento de su carrera donde necesita estar limpio para entrar al salón de la fama de culpa está limpio de la forma públicamente también ya que viene de un incidente el año pasado que se cuestionó su integridad y que debe mantenerse bajo perfil para que pueda ser favorecido con el voto de los cronistas y no solamente eso sino también para que su figura no esté sonando en estos aspectos negativos de la vida yo creo que debe tomar en cuenta eso y se me está viendo un poco de las manos a david toda esta situación mira tú mencionabas ahorita sobre sobre la persona que manejaba su figura lamentablemente de alguien muy conocido falleció recientemente como lo era leo lópez quien era que manejaba a david ortiz en ese aspecto mira tú mencionas algo muy importante y es una realidad creo que esto no le sume nada a david ortiz que es lo que él busca hacer él dice que es lo que quiere que se respete al pelotero dominicano pero te voy a decir una cosa él fue quien comenzó con el problema que él porque para nadie es un secreto todo vino a raíz de un vídeo en vivo que realizó david ortiz con harley ramírez donde le preguntaron por el joven este cristian casablanca y él dijo que era como bulto paquete una cosa así entonces cristian casablanca se incomodó dijo mareo exactamente gracias ciego por la palabra cristian casablanca se incomodó reaccionó de una manera que quizás él entendió que se le fue de las manos cristian dice que no que él está él actuó de la manera correcta y que él tiene pruebas para ir al tribunal de todo lo que él dijo que nada es de eso es difamación david ortiz que en los últimos años ha sido vos ha sido portada o ha sido centro de atención en chismes y problemas el año pasado todos sabemos aquel suceso fue lo que sucedió en aquella discoteca donde recibió un balazo hoy en día es eco o es el núcleo de esta noticia una demanda que él vente a hablar sobre cristian casablanca no favorece nada para él una de las cosas es la vida es una figura de alto élite que le está dando mucho valor a algo que es muy minoritario que es lo primero y otra cosa de cal tú decías que eso le puede afectar para el salón de la fama a david y se le van a juntar muchas cositas para la hora de que le llegue su elección quizás no les favorezca para mí a david ortiz si sigue con ese comportamiento le van a juntar todas sus cosas más lo que siempre han dicho de jugador designado va a quedar designado y fácilmente va a coger lucha para entrar al salón de la fama bueno obviamente para nadie es un secreto que para entrar al salón de la fama hay que tener una buena carrera dentro del terreno eso es obvio pero también tu disciplina que tuviste fuera del terreno vale mucho sobre todo ahora luego de que te retiras david ortiz debe mantener la calma debe mantenerse tranquilo y entiendo y entiendo aunque david ortiz no sea un tipo de escándalos ni nada de eso aunque fuese su primera vez en un escándalo no hay por qué darle fama sonido a un tipo que lo que realmente es un busca sonido pero tiró un televisor los otros días de una planta desde un edificio haciendo un show de mal gusto mira en una de las en uno de los vídeos que le dedicó este muchacho casa blanca javi ortiz él le dijo vete a pelear con la gente de tu velite que yo no estoy a tu altura vete a pelear con cristiano ronaldo vete a pelear con esa gente y es una realidad señores se lo dijo es una realidad con eso que él tiene que discutir frontear y pelear jenry jenry dime tú dime tú jenry mira yo te voy a decir algo como lo expresé parte ayer creo que david ortiz tiene que evaluarse de chequear de ver porque es que esto que dime tú en un dímite directo con un tipo ahora le dije a un parólogo pero eso es brujo entiendes es un tipo brujo que tú es cierto es una clase de de cosas que ese tipo siempre lo que todo el mundo ha visto que lo que le gusta está en la palestra pública y si tú le busca la forma de él está en la palestra pública él no va a echar para atrás porque lo que quiere es él aprovechó él aprovechó no entiende entonces ahí se ve ahí se ve la diferencia que hay cuando una persona de este nivel no tiene alguien que le está llevando su carrera porque mira ahora yo estoy seguro que leo lópez le había dicho david ni lo piense nada david ni lo piense entiendo entonces que busca david ortiz es porque mira hay cosas que están tal vez escondidas que nadie la menciona y con esta clase de cosas entonces sale a reducir entonces ya que bien que puede suceder lo que usted está diciendo que en un futuro eso le pueda afectar a él a entrar al salón de la fama porque es como dice riego los números que tú has puesto en el terreno de juego son determinantes pero también tu vida después que tú sales de ese de ese escenario también tu comportamiento porque en eeuu no pueden llevar a una persona al salón de la fama que trafique con droga que haya matado a una persona ¿entiendes? no la van a llevar ¿por qué? la conducta no estuvo a la altura de tener a una persona exaltada al salón de la fama los americanos se cuidan mucho de eso ¿cómo van a tener un tipo en el salón de la fama que lo que se pasó su vida entera de escándalo un escándalo que no es un ejemplo para la sociedad o que no es un ejemplo para los niños entonces david ortiz es un héroe nacional es un héroe en boston es una gran figura en todos en todos estados unidos uno de los peloteros más carismáticos y más queridos con el nombre con el nombre de una calle de boston big papi señores es un tipo que en el mundo o sea mundial es una de las personas con menos tasa de rechazo entonces entiendo que él debe de le está aumentando le está aumentando la tasa de rechazo debe dejar de darle su view a esa gente ahora fue que contrató contrató ya una firma de abogados así es que va a proceder al al ámbito legal y va a someter va a presentar una demanda ante cristian casablanca tiempo que se va a perder otro escándalo más otro asunto en la prensa eso oye no veo eso de verdad que atinado no no para nada bueno vamos a la pausa cuando retornemos volvemos con más de este pase para que las cultivas radio muchos temas interesantes todo y esto luego de la pausa vamos a la pausa